¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando los tocamos juntos, suena así. Me llamo Questlove. Y mi nombre es Frank Nichols. Y tocamos los tambores. ¿Saben? Una gran forma de mantenerse limpio es darse un baño de burbujas caliente. Oigan, creo que Muno debería bañarse ahora mismo. ¡Soy el más fuerte! ¡Olvídalo! ¡Soy el más fuerte! ¡Oye! ¡Seamos amigos fuertes! ¡Está bien! ¡Hagámoslo! ¡Muno! ¡Es hora de tu baño! Pero yo no quiero bañarme. ¿Por qué? Si yo no fuera un robot, me bañaría todos los días. Bien. Estoy jugando con mis amigos fuertes. Y... no quiero ir a bañarme. Pero, Muno, bañarse es súper genial. Pero me estoy divirtiendo jugando a los amigos fuertes. ¡Vamos, Muno! ¡La hora del baño es divertida! Bañarse es lo mejor. Es todo diversión. Tan burbujeante. Alucinante. Hora de salpicar. Nos vamos a bañar. Vuelo bien y limpio estoy. Bañarme es lo mejor. Ven, Muno, y también trae a tus amigos fuertes. Está bien. ¿Quieren ir también? ¡Sí! Bañarse es lo mejor. Es todo diversión. Tan burbujeante. Alucinante. Bañarme es lo mejor. Agua burbujas sin diversión. Bañarme es lo mejor. Vuelo bien y limpio estoy. Hora de salpicar. Nos vamos a bañar. Vuelo bien y limpio estoy. Bañarme es lo mejor. Oye, Muno. Tengo algo para ti. ¡Mi barquito! Aquí tienes, amigo. Hola, barquito. Ellos son mis amigos fuertes. Hola, Muno. Hola, amigos fuertes. Juguemos la hora del baño. Es divertida. ¡Sí! Hora de salpicar. Nos vamos a bañar. Vuelo bien y limpio estoy. Bañarme es lo mejor. Bañarme es lo mejor. Vuelo bien y limpio estoy. Bañarme es lo mejor. Agua burbujas sin diversión. No te olvides de lavarte detrás de las orejas, Muno. Está bien. Restriga, restriga, restriga. Hora de salpicar. Nos vamos a bañar. Vuelo bien y limpio estoy. Bañarme es lo mejor. ¡Sí! ¡Sí! Me llamo Katherine. Me gusta bailar. ¡Hola a todos! El supermusical de los amigos está en el aire. ¡Qué música de los amigos! Todos lavémonos las manos para conservarlas bien limpias con cromio. Verán, yo siempre me consideré un CML, chico muy limpio. Pero una tarde cuando volví a casa de la escuela, vi que todo era diferente. Jugando en el parque, mis manos están sucias, sucias. Mamá me dice lávate y creo que no tengo ganas. El grifo ya está abierto y usando el agua tibia. Me lavo bien las manos con jabón. Con jabón. Y ahora están limpias y limpias. Todo el mundo sus manos a lavar, 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 a lavar. Espera un momento, Pe. ¿Te lavaste las manos antes de tocar ese teclado? Sí. ¿Lo hiciste? No. Muy bien, viejo, tienes que hacerlo. ¿Ves? Ahora podemos tocar. Todo el mundo sus manos a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar. Escuchar y bailar con la música es... ¡fabuloso! Uno... Dos... Tres. Uno, dos, tres 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estaba jugando en la tierra y ahora mi cabello está todo sucio Creo que necesito lavarme el cabello ¿DJ Lanz? Sí, Broby Me siento todo asqueroso, sucio y mi cabello... ¡Apesta! ¿Qué debo hacer? ¡Ja! Bueno, Broby, parece que necesitas probar un champú mágico ¿Qué es un champú mágico? ¡Ja! ¡Un champú mágico! Es un jabón especial que podemos usar para lavar nuestro cabello ¡Se llama champú! ¡Oh! ¿Me das uno? ¡Claro! Toma, déjame preparar las cosas ¡Vaya! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Es la hora de mi champú mágico, Tudy ¡Sí! ¡Me encantan los champúes! ¡Hola! ¿Qué está pasando? Es la hora de mi champú, Fufa ¡Oh! ¡El champú es lo mejor! ¡Lavémonos juntos el cabello! ¡Sí! ¡Está bien! Primero abrimos el agua caliente Luego nos mojamos el cabello ¡Está bien! ¡Nos echamos unas gotas de champú en la mano! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Correcto! Luego nos aplicamos el champú en el cabello y frotamos y restregamos ¡Muy bien! ¡A restregar más y mejor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Miren! ¡Está haciendo espuma! ¡Sí! ¡Esa es la magia del champú! ¡Es el champú mágico! Es hora de limpiarse bien Nos restregamos con un buen champú Muchas burbujas aparecerán ¡Sí! Las tengo yo, las tienes tú Es mi champú mágico Se siente bien y es divertido Cabello limpio voy a tener Mi champú mágico lo cuida muy bien Mi cabello estaba muy sucio y feo ¡Claro que sí! Mi champú lo dejo como nuevo Cabello limpio voy a tener Mi champú mágico lo cuida muy bien Cabello limpio voy a tener ¡Sí, sí! Mi champú mágico lo cuida muy bien Hola a todos ¿Qué están haciendo? Es la hora de mi champú mágico Estamos lavándonos el cabello Oh, si tuviera cabello me lo lavaría todos los días Yo tengo mucho cabello ¡Sí! Bueno, yo tampoco tengo cabello Pero, ¿también puedo usar champú? ¡Sí! No necesitas cabello para usar el champú mágico ¡Correcto! Aquí estoy Soy el champú mágico ¡Sí! ¡Sí! Es hora de limpiarse bien Nos restregamos con un buen champú Muchas burbujas aparecerán Las tengo yo, las tienes tú Cabello limpio yo voy a tener Mi champú mágico lo cuida muy bien ¡Está bien todos! Ahora tenemos que enjuagar el champú Para quedar bien limpios ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Hora de secarse con una toalla grande y suave! ¡Sí! ¡Sí! A todos les gusta un buen champú Gracias a todos ¡Me encanta el champú mágico! ¡Sí! 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 Me llamo Timmy Me gusta bailar ¡Hola a todos! ¡Es hora del baile bailarín! ¡Sí! ¡Sí! Ahora veamos quién es nuestro amigo del baile bailarín de hoy! ¡Sí! Hola chicos, soy Rachel ¡Hola Rachel! Parece que ustedes estaban haciendo un baile bailarín ¡Sí! Yo me sé un gran baile bailarín Se llama el gato genial ¿Quieres saber cómo bailarlo? ¡Sí! Bien, voy a enseñárselos Se baila así Levanten una mano como una pata ¡La mano como una pata! Luego levanten la otra mano como una pata ¡La otra mano como una pata! Luego rasquen aquí ¡Lasquen aquí! Luego rasquen aquí ¡Lasquen aquí! Luego muévanse genial Y genial Y genial Y genial ¡Muévanse genial! ¡Y genial! ¡Y genial! ¡Y genial! Eso se ve muy bien Ahora quieren intentarlo con música ¡Sí! ¡Bien, vamos! Y parda, parda Rascada, rascada Ponerse genial Genial, genial Y pata, pata Rascada, rascada Genial, genial Genial, genial Pata, pata Rascada, rascada Genial, genial Genial, genial Eso es lo que fue genial chicos Ahora es su turno ¡Háganlo como quieran! ¡Motoras de los que! ¡Motoras loco! ¡Aquí! ¡Motoras loco! ¡Motoras loco! ¡Motoras loco! ¡Motoras loco! ¡Motoras loco! ¡Motoras loco! Chicos, eso fue divertido. Pero ya tengo que irme. ¡Adiós! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos. ¡Oh! Pero antes, recordemos todas las cosas divertidas que hicimos hoy. ¡Sí! Primero, conocimos a un nuevo amigo, superamigo japonoso. Y él nos ayudó a tener nuestras manos limpias. ¡Lávate las manos! Luego, ayudamos a Muno a darse un baño. ¡Hora de salpicar! ¡Nos encanta! Bañarse es divertido. ¡Sí! Y después, todos le enseñamos a Broby a lavarse el cabello con champú. ¡Gracias a todos! ¡Me encanta el champú mágico! Hoy fue un día muy divertido. ¡Sí! Llegó la hora de bailar. ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Hagámoslo! ¡Sí! Hoy bailar no es lo mejor. ¡Miren esto! Es hora de limpiarse bien. Nos restregamos con un buen champú. ¡Miren esto! Muchas burbujas aparecerán. Las tengo yo, las tienes tú. Es mi champú mágico. Se siente bien y es divertido. ¡Bien! ¡Bravo! Hoy la pasamos muy bien. ¡Sí! Gracias por jugar con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Aquí vamos! ¡Yo gaba gaba! ¡Adiós! ¡Adiós!